Ok, chavales, eh... Hacía bastante que no he grabado un vídeo de Pokémon aquí al canal de gritos Y este lo he visto y me ha parecido... Interesante Básicamente es... Y otro mes, ¿qué tal andas, Pola? La Legendary Pokémon Family Tree Del mundo Pokémon, así que bien Y otro mes, ¿qué tal andas, Pola? Pues yo ando muy bien, la verdad Y Siri, ¿qué tal? Pues Siri no anda tan bien Dejémoslo ahí, no quiero ser tan malvado tampoco A ver, The Egg Primero empezó un huevo En un vórtex de caos y nothing guess, ¿vale? Un huevo empezó a abrirse, ¿no? ¿No? ¿Eh? Mi inglés folano dice eso más o menos, ¿no? Arceus, ¿vale? Del huevo salió Arceus El huevo seguro que era Arceus en fase beta Que tenéis el canal en mi... O sea, el vídeo en mi canal, chicos ¿Vale? Tiene un inmenso poder Arceus, para la gente que no lo sepa Tuvo tres hijos Dialga ¿Vale? El... el dios del... 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 del tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa, Pola, mamá? Tiene también a Palkia ¿Vale? Que es el dios del espacio ¿Vale? Espacio Y por otro lado Tiene a... Va a cero FPS el vídeo, ¿eh? Pero no me culpa O sea, quiero decir, no me culpa No me culpa A Giratina Que es el... El tercer hijo de Arceus El poder de la antimateria ¿Vale? De estos tres salieron Más Pokémon El tiempo El espacio Y la... El balance, ¿no? De aquí salió Y crearon el universo El universo Tiene a la tierra ¿Vale? La tierra tiene A Kiogre Que es el dios del agua, ¿no? ¿Vale? El que... Creó los mares, ¿no? Y los ríos y estas mierdas Tiene a Rayquaza Que es el que... El creador del viento, ¿no? Era o algo así Bueno, sí El... El... Está formado por minerales De la capa de ozono El viento Y Groudon Que es el creador De la tierra, ¿no? Se puede decir eso De la tierra Molto bene Molto bene Va a cinco FPS Pero es que está siendo... Ahora Kiogre Tiene A Manafi Que fue nacido Con el poder It's born with a... Bueno Manafi Dejemosla ahí, ¿vale? Que a su vez Tiene a Fion Que Fion y Manafi Uno es pre-evolución Otro es evolución No sé por qué están así Pero bueno Es conocido Por ser el drifter De los mares Luego Rayquaza Y Kiogre Crearon A Lugia Luiga ¿Por qué se llama Luiga? Es Lugia Guardián de los mares Y el maestro Del trío De los... De las aves Y también Rayquaza Creó a Jo O sea Lugia viene de Kiogre Y Rayquaza Pero Jo Viene solamente de Rayquaza Que es guardián De los cielos ¿Vale? Es el maestro De las bestias Groudon Creó a Rejigigas Que es digamos El creador De los continentes El que forma Los continentes Rejigigas Tiene tres hijos Que a partir de noviembre Serán cinco Pero bueno Lugia parió a Articuno ¿Vale? Bueno no le parió Sino que vino de Articuno Uno de los tres Aves legendarias ¿Vale? También A Zapdos Obviamente Que es el de los truenos Uno es del hielo Otro del trueno Y otro del fuego Como es Moltres Ahí está Moltres Moltres ¿Vale? Lo Jo Pues a otro trío La verdad que Es sorprendente Que Lugia y Jo Vienen de la segunda generación Pero Lugia tiene A los suites Que es Moltres A dos alticuno Y Jo Tiene a También de segunda generación A Reikou A Suikun Y a Entei Ahí está Entei Míralo La música se ha acabado No entiendo Ah mira Otra musiquita Y a Suikun Ahí está el trío Ahora también Reikigas Por su parte Que está al mismo nivel Que Lugia y Jo Pero en cambio Reikigas salió en cuarta generación ¿No? O en quinta Creo que fue cuarta Cuarta generación Parió a Reikirock A Reikice A Reiksteel A Reikidrago Drago creo que es Y a Reikidra Electric Reikidra O algo así ¿No? Hay dos Reis más Que aquí no salen Porque saldrán A partir de noviembre Con la próxima expansión De Pokémon Espada Y Pokémon Escudo A su vez Dialga Tiene Sherneas Que es el guardián De la vida ¿Vale? Que Sherneas Me parece uno de los mejores Legendarios Me encanta Como es Sherneas Cigarde Que es el guardián De Es el guardián Del desarrollo ¿No? Que juega el rol De monitorizar El ecosistema Y a Ibeltal Que es Pues pura guerra Creo que era ¿No? Guardián De la destrucción Absorbe La fuerza De la vida Y la vida De las criaturas Sherneas Tiene a Shaimin Curioso esto Porque se parece mucho Que es el curador De la vida Puede disolver Las toxinas En el aire Y transformar Ruinas En Bosques Shaimin Tiene a Landorus Por su momento Que junto a Tornados Y Zundurus Es parte de Las tres fuerzas De la naturaleza Que es el trío De la quinta generación Landorus Tornados Y El otro Que es Landorus Tornados Y No Viricio No Esos son los perros Zundurus Perdón Eso es Zundurus Landorus Y El otro Tornados Vale Dialga También a su vez Tiene a Celebi Que Celebi Está al mismo nivel Que Ibeltal Sherneas Cigarde Que es el viajador El viajante del tiempo Guardián de los bosques Y de la línea del tiempo Puede viajar Es el único Pokémon Que puede viajar En el tiempo Giratina a su vez Tiene a Reshiram Que es el guardián De la luz Y que ayuda a construir La verdad en el mundo Luego también tiene a Kyurem Que es el guardián Del balanceo Vale Uno del Tao Trio Y también evidentemente Pues tenemos a Zekrom Que es el guardián De la oscuridad Pero Kyurem No es como una fusión La verdad es que no me acuerdo Muy bien de esta historia Pero Kyurem No es la fusión Entre Reshiram y Zekrom Bueno Reshiram Tiene también aquel dedo Por abajo El secreto de la espada Es un Pokémon Agualucha Es como un espadachín La verdad que es muy curioso Y Keldeo Y me parece que me gusta mucho Que Keldeo Tiene a Sus tres Eh Eh Precesores Por así decirlo No, no preceseros Si no Pues No me sale la palabra De igual Terrakion Virizion Y el otro Que es Son Caballos Son perros Que son lobos Tío Son perros Que son estos Pokémon Acobalion Ahí está Que es la espada Del acero La espada del Bueno Descendientes No me sale la palabra Luego Palkia También tiene a Necrozma Por aquí Que es una Bueno Un ultraente La verdad es que Zek Eh Este Necrozma Debería tener Más bien de Giratina Más que de Palkia Arceus Tiene A Mesprit A su vez Que es el que da Las emociones A los humanos Y a los Pokémon Que da también Miedo Dolor Y disfrute También tenemos a También tenemos a Uxie Que es el Pokémon De la sabiduría Por así decirlo Y también Tenemos a Aself Que es El Del poder Muy bien No lo estoy viendo Bueno, da igual Son los Son los Uxie Mespi De Aself Que quieres que te diga Ahí está A su vez El trío Tiene a Girachi Que es el El Pokémon De los Deseos ¿Vale? También mío Que es el Primer Pokémon De todos El primer Pokémon De todos Pikachu Ah bueno Dice todos los Pokémon ¿Vale? O sea Todos los Pokémon Restantes Que no son legendarios Vienen de Mew Por eso Mew puede aprender El ataque Transformación Porque tiene la genética De todos Los putos Pokémon De todos Latios Ay Y Latias Obviamente Que es lo mismo No sé cuál es la diferencia Entre Latios y Latias Es miembro del Duo E.O. En este Y Todavía más Creselia Creselia ¿Qué es lo que hace? Ah El de los sueños Representa La luna creciente Y es el El de los sueños Básicamente Es que hay de todo Darkrai Que es el de las pesadillas Supongo Sí Representa La nueva luna O sea Darkrai Creselia Es lo mismo Curioso O sea Lo mismo Pero al revés Y Latios, Latias Creselia y Darkrai Representan A los humanos Los humanos Hicieron a Mewtwo ¿Vale? De la genética De la manipulación genética De intentar clonar A Mew Y con este Un bizcocho Ya estaría Creo que hay algunos errores ¿Vale? Sobre todo En la línea ¿Vale? Creo que hay algunos errores Pero creo que Mew Debería estar Aquí Y a partir de Mew Deberían salir todos Creo Creo Pero no está mal No está mal La verdad Muy interesante Un momento Muy interesante No Hay algunos errores Falta Geneset Falta Solgaleo Falta Lunala Es verdad Falta Solgaleo Falta Lunala Falta Los legendarios De la octava Generación Pero Bueno No está del todo mal Fijaos Los que más abajo están Solo el trío de legendarios Y llevamos mucho tiempo Ya sin trío de legendarios O sea Por ejemplo En sexta generación Bueno En séptima No hubo trío Pero sí que estuvo los Tapus Que por ejemplo Aquí los Tapus no están Porque no está la séptima Pero los Tapus Deberían estar Pues por aquí Los Tapus Deberían estar por aquí Solgaleo Y Lunala Deberían estar Yo creo que Por aquí Por Palkia Por Dialga Más bien diría que Por Palkia Porque si Necrozma Está por aquí Que Necrozma Es de séptima La verdad que no sé Por qué no están A lo mejor Porque no están Porque no tienen Nada que ver Es curioso La verdad Es curioso Que Necrozma Esté Pero no esté Ni los Tapus Ni Ni Solgaleo Lunala La octava tampoco Porque el vídeo Es del 17 de julio De este año O sea que La verdad que No sé Es raro Pero desde luego Es interesante No te lo voy a negar